Apenas llegó a Zacatecas y el basquetbolista Isaac Gutiérrez ya se siente en casa. Recalcó que viene en buen momento físico y deportivo a vestir la playera de los mineros para la temporada 2022 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Dijo que tiene mucha ilusión de competir en la duela y sentir el apoyo de la afición zacatecana. Bueno, pues como lo mencionas, lo del 2018 fue todo un caos, pero gracias a Dios he mejorado bastante después de eso. O sea, todo ha sido positivo después de, ya fue el tema como de recuperación, después de pasarlo realmente mal. Te puedo decir que incluso al principio lo que menos me importaba era regresar a jugar, pero conforme se fueron dando las cosas y se me fueron abriendo los caminos, pues tomé los diferentes retos para regresar de nuevo a jugar, a retomar el nivel. La primera vez que, después del 2018, cuando fue la temporada de pandemia, que no había público y eso, era mi primer regreso al profesional, entonces sí venía, obviamente era muy corto a lo que me había pasado, la recuperación, me sentía muy bien, pero definitivamente hoy vengo mucho mejor. Después de eso fui a la Liga Estatal con Meokic y creo que eso me dio como de nuevo la confianza. Obviamente entre más pase el tiempo, pues mejoré físicamente. Isaac Gutiérrez enfatizó que después de superar una enfermedad complicada, ahora toma los retos de una manera distinta. Ve la vida con emoción y trata de dar lo mejor de él. Creo que es un Isaac antes de lo que me pasó y después, porque ahora mi mente ha cambiado mucho positivamente. Sabes, recuperarte de algo así, o sea, yo creo que ahora tomo cualquier reto y veo la vida muy distinta. Y es parte de por lo que vengo aquí con mucha emoción, tratando de dar lo mejor. Yo sé que ahora puedo aportar también desde esa parte con los chavos, con los jóvenes, saber que no hay nada imposible, porque de verdad que como yo lo veía en ese momento, era como jugar, era como algo, es un milagro pues que yo esté aquí de nuevo. Entonces agradezco mucho a la directiva, agradezco al coach. Hoy es el primer día, no conozco a todos mis compañeros, pero sí conozco a Marco, conozco a Charlie, conozco a Mike. Entonces, todo eso yo creo que de verdad estoy muy emocionado y vengo, yo creo que es la mejor versión de mí. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.